Música Como cada año miles de peregrinos provenientes de todo el país, e incluso de otros países, llegaron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para conmemorar los 487 años de las apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Música Sin importar el cansancio y el frío, los peregrinos se congregaron para entonar las tradicionales mañanitas. Música 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 de mariachi, marimba y orquesta sirvieron de marco para engalanar la serenata ofrecida previo a la misa en honor de la Virgen de Guadalupe. Música 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 Tras la homilia ofrecida por el rector de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez Ávila, algunos fieles pasaron la noche en casas de campaña y camas improvisadas con cobijas a las afueras del recinto religioso. Datos del C5, señalaron que a las 23 horas del 11 de diciembre se reportó una afluencia de más de 9 millones 300 mil personas. Música Música Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Música Música Música